Que la edad no es impedimento para buscar los sueños, es una frase que legitima a diario el grupo Voces Doradas de Itagüí. Con 90 años de edad, Don Luis Colorado es el integrante con más edad en el grupo. Él ha participado de todos los conciertos de la agrupación con entusiasmo y puntualidad. Yo les aconsejo que entren al programa aquí de las Voces Doradas, que es un programa muy bueno. No se distrae. Mi papá era parrandista, tocaba lira, triple y guitarra. Y yo me... él se ponía a tocar con los compañeros en esa época, ahora 80 años. Y yo le decía, papá, enséñenme. El mensaje que les digo yo, les aconsejo es que se vinculen a la casa, aquí a la Casa de la Cultura. Este grupo itagüiseño nace en el taller de guitarra de la Casa de la Cultura, con el ánimo de volver a recuperar la música colombiana. Y gozar recreando valses, pasillos, bambucos y por supuesto, la parranda campesina. A través de sus ocho años de trayectoria, Voces Doradas ha recorrido todo el municipio y parte del departamento, brindando alegría y lo mejor de su repertorio. La experiencia acá, esto es muy lindo. Yo me he dado cuenta que con el adulto mayor se vive muy sabroso. La gente es más armoniosa. El municipio nos ayuda mucho, nos patrocina todo. Aquí no tenemos que pagar cinco centavos. Este grupo da alegría, también comparte la alegría que recibe, como yendo a los eventos, en los lugares sociales y culturales y educativos, y también en los templos. La única condición es que manden una carta a la alcaldía y ya ellos se encargan del resto. Por su talento, consiguieron el segundo puesto en el concurso Música para la Tercera Edad en Barbosa, Antioquia, en la sección instrumental y la de canto. El goce, el disfrute y la alegría, Sony han sido el sello característico de Voces Doradas. Muchas experiencias porque hemos tenido muchas presentaciones en diferentes sitios. Nosotros hemos sido muy bien apoyados por la administración municipal, por la Casa de la Cultura, y sobre todo, lo que más me llama la atención, que tenemos un gran director artístico, que es Jorge Echeverry, y los compañeros y compañeras son excelentes conmigo. Pues yo vivo feliz. Este grupo está, por ahí como que nos están colaborando para ver si lo hacemos patrimonio cultural del municipio de Itagüí. Entonces, hay varias personas colaborándonos con eso. El alcalde como que está muy contento con nosotros en la Casa de la Cultura, porque le hemos hecho algunos homenajes muy buenos, porque él nos colaboró mucho al principio. Y estamos felices para arriba y para abajo. Hemos conocido pueblos, yo personalmente he conocido pueblos de Antioquia que no conocía, gracias a la música, gracias a Voces Doradas, a los compañeros. Yo quiero mucho mi grupo. Estos talentosos adultos mayores tienen como objetivo generar a través de la música colombiana y nuestra música parrandera campesina, un ambiente de aprendizaje en el que las personas de todas las edades puedan disfrutar del arte de la música con alegría, disciplina y cumplimiento. Yo creo que el secreto está ese en que cada uno de nosotros disfrutamos plenamente del bello arte de la música. Es la música el aliciente permanente que enriquece y favorece nuestras vidas. La invitación cordial para todos los que tengan un nivel avanzadito de guitarra, para que vengan los martes de 10 a 12 de la mañana, que es cuando ensaya el semillero, que ensaya el semillero, se ve entonces quiénes son los que harían parte del grupo Voces Doradas. Voces Doradas, un ejemplo de pasión, mística y entrega a la música, que a través de su trabajo y presentaciones son verdaderos personajes que son historias de vida en nuestro municipio. ¡Cumplimos! ¡En Itagüí se vive mejor!